Aquí seguimos disfrutando de esta nueva producción que está presentando la televisión pública a partir del día martes a las 10 y media de la noche de martes a viernes con los Siete Locos. Estuvimos hablando recién con Daniel Hendler en Skype desde Uruguay y vamos a descubrir más personajes con nuestros actores. Fuerte el aplauso, si empecemos, con Daniel Panevo, con Claudio Rizzi y con el señor, también fuerte el aplauso, y que sigue el aplauso para Luisa Mnowski. Luis, te aplaudieron más Luis, me parece que ahí tenías una hinchada. Ah, porque era la acumulación. Ah, claro, el final. Bueno, tenemos, recién estaban hablando de vos, el rufián melancólico. El rufián, Arturo Hafner. Sí, que se lleva bastante mal con las mujeres, o por lo menos tiene una opinión bastante pobre. Yo recién escuchaba a alguien que comentaba que no podía separar a Art del personaje de Ardozain, y yo creo que Art está un poco en todos esos personajes, y esa mirada sobre lo femenino también debe tener un anide en el propio Ardozain. En el caso del rufián en particular es un sujeto demasiado hundido en su propio pecado, y de ahí ese estado como de desvahimiento, de deslucimiento en el que está, de aburrimiento, de hartazgo, de todo. Sí, en un momento el astrólogo le dice a Remo, no me acuerdo, es un monstruo, lo describe como un monstruo a tu personaje. Y lo es, son todos personajes bastante monstruosos, porque son personajes los que no fracasados, buscando en el desastre o en el caos un cierto orden que los reivindique o los restaure. Ardozain, que es un hombre que necesita salir de esa medianura en la que vive. Está desesperado por... Todos ellos están acompañando este proyecto del astrólogo por motivos más bien individuales que colectivos. Qué interesante la revolución a través de los prostíbulos también, financiada por prostíbulos. Vos decís que es interesante porque es una buena idea para llevarla a cabo. No, no, digo que la locura es el de los disparates en los que se metía. Hablamos con Martins. Para ustedes, bueno, en este caso Claudio toca hacer el mayor. El mayor. El mayor de los desastres. No, mirá, en principio este personaje que tiene así como la necesidad de rebelarse contra las estructuras militares, es un soldado del ejército argentino. Y entrar en esta componenda, en esta revolución extraña que propone el astrólogo y ocupándose de lo que es la logística, porque supuestamente él conoce esos artilugios, son sus herramientas. Pero estar, esto desde lo breve del personaje, el tema es estar inserto en este proyecto, que es lo que me hace bien, lo que me hace sentir que estoy vivo y que tengo compañeros como estos. Claro, nosotros miramos mucho de tu trabajo también. Pero, 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 extremadamente placentero. Y además, encontrarnos con un equipo técnico que es muy bien, que es muy complejo, porque el lenguaje de este producto evidentemente es distinto. Entonces, genera mucho vértigo. Entrar en... Y ver que te prepararon todo esto para que vos te puedas lucir, ¿no? ¿Qué carajo estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Bueno, yo por suerte los conozco a los directores y me entrego a ellos porque, bueno, porque he trabajado con ellos y no me ha ido nada mal. Sí, digamos que hay escenarios naturales, creo que era en Temperley. En Temperley, sí. También en Belgrano. Sí, después estuvimos... Pero también acá en la televisión pública los estudios se armaron para que pareciera, bueno, cada una de las locaciones que se utilizaban. Pero además es el lenguaje, es el lenguaje en el relato, en cómo lo estético plantea una ruptura, aparecen esos fondos como si fuera cine de hace, no sé, ¿cómo se llamaba vos que sabes tanto? ¿Viste eso? El back... El projecting. Ah, el back projecting. El back projecting. No sabíamos. Con un back projecting. Acá me dicen que ahora se llama Chroma. Ahora se llama Chroma. Se hace con Chroma. Ahora se le dice Chroma. Se hace con Chroma, pero... Cuando movían el auto de Mirtha Legrano, a Mirtha Legrano así le movían el auto. Y uno te tiraba agua con balde. Y pasaban con una linterna. Pero ahora no, ahora la cosa mejoró. Es exacto. Bueno, pero igual en un auto parado igual tenés que ir haciendo así. Las ramas son falsas. El otro día, sí. ¿Sabes qué? Incluso en Hollywood, el otro día la había Julianne Moore con Liam Neeson. Ahora se está trabajando mucho así. La escena del avión y que iban los dos así, se movían. Claro. Pero es más fácil que los mueva un pie de abajo. Sí. Ellos también tienen mecanismos para hacer eso, pero ahora se está trabajando mucho con el Chroma. Mirá. La que hizo este mexicano, la del espacio. Sí. La de... Cuarón. Cuarón. Sí. Cuarón. Alfonso Cuarón. Bueno. Esa se hizo todo con Chroma. Claro, con unas máquinas que podían tener a esta chica volando y no sé qué. Sí. Pero todo con Chroma. Tenemos que hacer un curso. De Chroma. Por ejemplo, Luis no podría estar en un Chroma porque tiene verde. Le faltaría... Le faltaría... Es lo muy invisible. Es lo muy invisible. Pero, bueno, ¿y tu personaje? Mi personaje es medio invisible porque es inventado. En la redacción. Entré medio de refilón antes de que cierren la puerta a este proyecto porque fue con una alegría, entré enorme. Estoy trabajando en la redacción, soy el jefe de redacción de Händler justamente, que es el que va a contar un poco la historia, como si fuera una especie de relator. Y tenemos un par de cruces donde yo no puedo creer que exista una sociedad de esta naturaleza. Me parece que eso es lo genial, tal vez, de la realización, pero anterior a lo que son las novelas, ¿no? De esa genialidad que no se... que es como inasible y al mismo tiempo es un disparate y al mismo tiempo es posible y al mismo tiempo habla de una ciudad, de los suburbios, de las cuevas y las cavernas, de los lugares, de los adoradores, de las catástrofes y los que se juntan para hacer una revolución imposible. Recién contaba Daniel Händler la emoción de recordar el contacto con el texto, con el libro, recordaba a su mamá. ¿Ustedes qué recuerdan del libro, de cuando se encontraron con el texto originalmente en su vida? Yo no puedo despegar al trabajo de Roberto Art. A mí me... yo he tenido varios contactos con Art. En una oportunidad, siendo un homenaje que se hizo en el Teatro San Martín, que me tocó hacer el monólogo del hombre en El Jorobadito. Y efectivamente, Art escribía de un modo muy particular porque es muy difícil memorizarlo. Porque por el modo en que escribe, casi frases muy largas y muy inconexas, donde es muy difícil lograr armar esa especie de estructura que uno se arma para memorizar, ¿verdad? Efectivamente, yo leí una cosa de Medina que decía, Art dejó la pluma por el martillo y el formón, ¿no? Y tenía una escritura brutal, ciertamente brutal, poblada de imágenes, ¿no? Y que uno no puede dejar de reconocer en esa escritura la condición periodística de Art. Gracias. Gracias.